Este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024. El posicionamiento nuestro, por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. Las boletas ya están impresas, el nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio. Lo anterior, de acuerdo con la legislación electoral del Estado, los plazos legales para sustituir a un candidato ya concluyeron. Lo señala así el artículo 150 del código en la materia. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca, la Dirección Nacional de Nuestro Partido, anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de Nuestro Partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México.